y era el dueño de este pitbull, decía que él no atacó con un cuchillo a oso y como vemos en las imágenes lo que se nota es así y él dice no, no sé quién lo habrá herido, se ve que el perro se levanta no, en las cámaras que él mismo nos dio, en los videos que él mismo nos dio se ve todo lo contrario y el doctor Pancho Cabero que acudió a nuestro llamado en auxilio de osito el perro atacado por un pitbull y luego por su dueño y además nos confirmó que las heridas que tiene fueron ocasionados por cortes que dañaron sus órganos internos y lo han dejado muy grave tenía la mirada triste y sus heridas aún sangraban tan delicado estado en el que quedó osito el perro mestizo atacado por otro en Villa El Salvador recibió ayuda del veterinario Pancho Cabero quien no tardó en confirmar su grave estado lo que me dicen es que no para de sangrar entonces esto puede ser sangre que está viniendo de adentro hacia afuera tenemos que proceder a operar grandes y profundas heridas en el cuerpo que no habían sido ocasionadas por el ataque del otro perro o por puñetes eran heridas que habían sido propinadas por un objeto punzocortante lo confirmó el especialista un cobarde ataque que el dueño del perro herido ya había responsabilizado a Israel Zúñiga su vecino quien es el dueño del perro y aquí en el video de las cámaras de seguridad se le ve golpeando a la mascota intentando separarlo del suyo ha sido la comisión de los derechos de los animales del colegio de abogados que dijo asumirá la defensa con estas evidencias denunciarán a Israel Zúñiga por el presunto delito de maltrato animal vamos a hacer la denuncia que corresponde al lugar aquí hay un delito que se ha cometido contra un animal doméstico en este caso son lesiones causadas no ha habido muerte lesiones de 3 años el estado de salud de la mascota aún es reservado somos muy preocupados por Osito porque realmente él no merece pagar los platos rotos de los pleitos de estos dos vecinos y propietarios de perros Pancho Cabero tiene ahí al perro y nos va a decir después de la operación cómo ha quedado cuáles son los daños que tiene pues esta mascota Pancho buenos días buenos días Magali de hecho una vez más indignado porque estos angelitos no tienen la culpa de nada lo que ha habido en ese sitio es tenencia irresponsable por ambas partes los perritos deben estar con correa con bozal si es que son perros como pitbulls no sé si sea pitbulls o no los perritos que atacaron acá la cuestión es que este corte que ven acá que son que hemos puesto como 12 puntos tenía conexión con el abdomen hemos encontrado dentro del abdomen muchos coágulos de sangre el vaso tenía un coágulo que gracias a Dios se formó y no se desangró el perrito de hecho esto no es un puñete ni una mordedura eso es algo más que en las investigaciones va a tener que 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 salir que que saltar el problema ¿no? o sea esto Pancho es definitivamente algo causado con algo punzocortante como una navaja por ejemplo según dijo un testigo podría ser podría ser definitivamente un puñete o una mordedura no ingresas al abdomen donde tienes que pasar una capa muscular la capa del peritoneo para llegar al y y encontrar coágulos de sangre dentro del abdomen definitivamente eso no es no es un puñete ni una mordedura ya y ahora Pancho ¿cómo está ahora el perrito después de la operación? está en observación acá lo tenemos en la veterinaria en la sede en Lince de hecho lo estamos monitoreando chequeando su su respiración sus latidos cardíacos la temperatura la temperatura no la logramos estabilizar aún todo esto se debe a que ha perdió sangre ha perdió mucha sangre de hecho se está restableciendo como pueden ver de hecho el perrito está sucedido ¿no? está está ha estado en un estado de shock todavía está muy débil y no se le puede dar de alta aún Pancho nosotros realmente te agradecemos y los costos de este tratamiento deberían de ser asumidos por el vecino agresor en aras de buscar la conciliación y la paz con los demás pobladores de esa zona este señor acusado de agresividad de ofender insultar a sus vecinos igual él también tiene denunciado a los otros vecinos por las mismas cosas pero ambos nos han mentido según las imágenes de este video entregado por el propietario del pitbull el señor que lo acusó el dueño de osito nos dijo que osito había salvado del ataque de un perro pitbull a sus hijitos y en el video no se ve hijitos niñitos por ninguna parte se ve a osito suelto paseando con unas personas jóvenes sin correa y al otro señor paseando pues con el pitbull y en un momento se le escapa se le suelta dime Pancho si nos encontramos cuando generalmente paseamos a los perros a veces pues uno se encuentra con que los perros se ponen a ladrarse y se lanzan uno encima del otro que debemos hacer en vez de como este señor la brutalidad que hizo la salvajada de agarrar un arma punzocortante y comenzar a clavársela al otro perro que debemos hacer la gente que queremos realmente a los animales número uno de hecho ya atacar de esa manera al perrito para separarlo ya es maltrato animal y existe una ley contra el maltrato animal que hay pena de cárcel ahí las investigaciones tienen que que ver quienes son los culpables lo primero que deben de hacer es levantarle las patas traseras a la hora de levantarle las patas traseras el perro por la inestabilidad va a soltar y ahí tú lo retiras y te llevas a tu perro y se acabó ya 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 el pleito se acabó el perro que está prensando va a soltar inmediatamente nada de echarle agua caliente meterle palo al contrario el perro se va a sentir agredido y no va a soltar muy bien Pancho nosotros te agradecemos realmente que hayas de una manera totalmente desinteresada y generosa nos hayas prestado tu apoyo en este caso realmente esperamos que las investigaciones y si este señor como se está viendo en el video se comprueba que fue él porque no vemos después a otra persona no sabemos quien otro puede a un perro ya golpeado volverlo a o sea él dice que debe ser otra persona que lo acuchilló nosotros estamos viendo que él lo fue Ricardo ¿qué información tienes del dueño del perro qué información tienes del agresor hasta el momento sabemos que el señor Zúñiga sigue negando cualquier tipo de acción y agresión al perro lo que queríamos agregar en cuanto a las preguntas y al diagnóstico del perro es que si ha encontrado algún tipo de lesión extra aparte de la herida que ya está suturada coágulos muchos coágulos mucha pérdida de sangre y eso es lo que nos preocupó en un principio lo estamos sacando no logramos establecer la temperatura normal aún pero creo que vamos por buen camino Magali hay una cosa que quisiera yo decir exactamente venimos escuchando mucho maltrato animal en los últimos días existe una ley pero nadie le hace caso yo le pido a la policía a la a la a la a la administración que ve esta ley que cuando vayan a las comisarías adjunten y le hagan caso a las personas que van con con estas denuncias no les hacen caso y parece un un chiste la ley y no debería ser así entonces a nuestras autoridades por favor empiecen a tomar cartas en el asunto porque el maltrato animal es un indicador de la violencia tú esta gente que es violenta con que ves violenta con los animales es violenta también con las personas y podemos evitar violencia doméstica podemos violencia a las mujeres muchas cosas a raíz de este tipo de denuncias que las estamos pasando por agua tibia así es Pancho muchísimas gracias ya lo saben las autoridades atacar a una mascota está penado por la ley hay una ley de protección animal y esto es maltrato animal y como también dijo Pancho esto es tenencia y responsable de mascota de ambos propietarios de perros tanto del señor Zúñiga como del señor Carvajal que en principio era la víctima pero no ahí los dos tienen igual responsabilidad claro que por supuesto que el más violento parece ser este señor Zúñiga que miren en las imágenes como ataca despiadadamente a Osito que ahora esperemos se restablezca favorablemente y se restablezca bien muchísimas gracias Pancho